La mejor forma de mantener a un pueblo dormido, distraído, aletargado, es dándole pan y circo. Televisión que embrutece, periodistas que se venden, corporaciones mafiosas, gobiernos entreguistas, políticos mano larga. Al pueblo hay que darle reality, fútbol, religión. Hoy presentamos las 10 estrategias de la manipulación de Non Chonky. Non Chonky, un veterano pensador, dijo que existen 10 estrategias de manipulación. Número 1, la estrategia de la distracción. La estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de noticias superficiales, pero ofrecidas de forma morbosa. Por ejemplo, en un país X, el presidente se está levantando en peso al país, pero la televisión, en lugar de hablar de eso, habla sobre farándula, sobre chisme. Número 2, la estrategia de crear problemas y después ofrecer soluciones. Esta estrategia consiste en crear el problema y luego venderte la solución. Por ejemplo, vamos a crear una plaga, una peste, te asusta, te mete en miedo y, oh, casualidad. Luego ellos son los únicos que tienen la medicina y tenemos que comprársela. Número 3, la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida cuestionable, basta aplicarla gradualmente, poquito a poquito, hasta que la gente lo va aceptando. Y cuando menos lo esperan, ya es parte de ello. Número 4, la estrategia de diferir. Don Chomsky dice que la masa es propensa a postergar los sacrificios. Es decir, ingenuamente, la masa cree que mañana todo será mejor y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Por ejemplo, una carretera que cuesta 50 millones, al pueblo se la hacen por 500 millones. Pero como pagará en el tiempo, a través de una concesión, no se darán cuenta que les están metiendo la mano al bolsillo. Hoy les parece barato, pero mañana les cobran hasta el aire que respiran. Número 5, dirigirse al público como si fuesen criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad te trata como si fueses un niño. Esto no es casualidad. Si te tratan como un niño, entonces es más fácil sugestionarte. Y el resto de estrategias de manipulación son utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Es decir, que el pueblo llore, cante, celebre, pero que no piense. Otra estrategia, mantener al pueblo en la ignorancia y la mediocridad. La octava estrategia de manipulación es manipular al público a ser complaciente con la mediocridad. Es decir, hacerle creer al público que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Novena estrategia, reforzar la autoculpabilidad. En otras palabras, hacer creer a las personas que ellas mismas son las culpables de todas las desgracias. Se hacen creer que la culpa no es del sistema, no es del Estado, es tuya. Y la última estrategia, es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Así es más fácil llevarlos de la nariz y tratarlo como un borreguito. Saber sus gustos, sus preferencias, conocer su patrón de comportamiento. Recuerda, el más grande acto de rebeldía es educarte, es pensar por ti mismo.